Hola mis parceros, aquí Héctor Posada8 con un nuevo gameplay, ahora estamos con Polonia, Senegal, parceritos del Mundial Rusia 2018, en este caso voy a hacer una excepción, voy a dejar el video así nomás como está, voy a omitir los comentarios míos, así que los dejo con el gameplay y espero les guste parceritos. Siguiendo a la espera de este gran partido, y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar, abren bien el balón, tremendo cabezazo, gran salvada del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Se la saca de encima. En el lugar justo, en el momento justo, salvada Providencial. Ahí va. De la que se acaban de salvar muchachos. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Buen compañero! ¡Atención, pelota al área! Se lanzan con todo en la contra. Milik, la juega hacia arriba. ¡Lendoski! Bien el arquero, eh, fenomenal. Nunca vi una reacción igual, fantástica, tremenda atajada. Enorme cabezazo. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Fuerzan, se sacrifican, se esperan, pero todavía, todavía no llegaron los goles. La verdad, el partido está bárbaro. Con juego, muchas ocasiones, en cualquier momento llega el primero. Y vuelve a recuperar el balón. Cuidado que puede terminar. Ahí va, oportunidad de gol. Blasikovsky. Krikoviak. La juega profunda. Pase largo al hueco. Pase largo arriba de todos. ¡Uh! Justito llega el corte. Intercepta, corta, recupera, impecable. Gran corte, intercepta y gana el balón. Busca al delantero. A ver si encuentra. Intenta un pase al vacío. Milik demandó una notable corrida impresa. Los jugadores al vestario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. La gente vino a crear goles. A sentir emociones. Esperamos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está cero a cero. Miro el reloj y marca. Ya se está jugando la segunda parte. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo. Lo toca Kriko. Estiro libre. Le pudo haber mostrado la amarilla. Pero el árbitro prefirió atendirlo solamente. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos. Buscando lastimar solamente poslaterales. Blachowski. Milik recibe con peligro. Qué bien lo vio justito. Le mando aquí. Ese fue un excelente pase en profundidad. Qué peligroso pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena solución no sirven para nada. Otra vez este hombre da muy en claro lo que es capaz de hacer dentro de la cancha. Sin dudas tiene un talento especial. Alguien que por sí solo puede modificar el rumbo de un partido. La juega el larga, cerquita del correr. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. Cabezazo terrible. Gran jugada. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Por lo visto la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. Todo depende de la concentración de los defensores. Y a veces ni eso es suficiente. Plasikovky. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. No se puede levantar. Duele mucho. Los compañeros no lo pueden creer. Fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima. Y sí, era previsible. Tuvo varias chances de gol y le estaban dando demasiados espacios. Si no lo frenan en algún momento, la va a invocar. Gran pase a través de la defensa. Atención con este disparo. Así va el pate. Esta jugada fue brillante. Gran disparo. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprochado. Balón largo por arriba. ¡Ah! Pero qué magnífico. ¡Corte! Qué bien cortó esa jugada. Les venía la noche. Abren bien el balón. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar. Vean el gol. Le pega desde ahí. ¡Gol! 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 Grítalo conmigo. Sí, sí, sí. ¡Pero que viva el fútbol! Llegan al gol con una facilidad arrolladora. De defensa ataque. Impresionante. Es muy difícil atacar a este equipo. Porque no admite margen de error. Ante la primera oportunidad. El artro marca al final. Se ha terminado el partido final del encuentro. No sufrió en su área. Y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto. Pero realmente ganaron bien. Polonia. Se intenció el encuentro cuando apareció empate clavado. La determinación, la perseverancia de estos jugadores terminó dando frutos. Todos dieron el partido por terminado. Todos se conformaron con el empate. Todos menos ellos. Nos vamos despidiendo. Dejan ustedes muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.